pensar que pudimos recuperar la capacidad de investigar en la argentina no es poca cosa porque durante muchos años muchos científicos se vieron forzados a lo contrario como te contábamos hace un ratito nos vamos a meter en uno de esos casos es el caso de martín vázquez un científico que proviene del campo de la biotecnología que aunque no lo creas tiene muchísima relación con lo cotidiano con lo de todos los días con las cosas que tocamos o las cosas que consumimos con la industria del alimento para darte tan solo un ejemplo como es el caso de este científico rosarino por adopción que vino de la provincia de buenos aires y qué es lo que nos puede enseñar a los otros científicos que están aquí y a quienes pensamos que es posible la biotecnología la vas a ver en un montón de aspectos de la vida cotidiana y lo mismo ahora la genómica también está entrando en lo mismo pero digamos la biotecnología quizás tiene más una antigüedad mucho mayor digamos con la historia de la humanidad porque te podría decir que la primera biotecnología surgió cuando se hizo la primera cerveza por ejemplo eso la salve de tecnología en la época del medieval de los monjes o sea que eso ya era biotecnología entonces te diría que nos acompaña desde tiempos inmemoriales nada más que ahora la empezamos a dominar y a manejar de una manera diferente hacer biotecnología simplemente utilizar organismos vivos con un fin determinado para crear un producto un servicio una necesidad que la población o la humanidad puede puede necesitar es guiar eso guiar la biología hacia algo que nos interesa en particular un producto o el servicio te mencioné la cerveza pero podría ser cualquier otra cosa más avanzada en la actualidad eso es la biotecnología y la genómica que se empieza a insertar últimamente también la vida cotidiana sirve para muchas cosas pero digamos el impacto más natural que uno ve eso sobre la salud humana este cuando con la genómica nueva ahora tenemos acceso a poder diagnosticar enfermedades que antes no podíamos y eso se hace palpable en la vida en la vida cotidiana dándole diagnósticos a chicos oa personas que deambulaban de lado en lado sin saber que tenían y con un diagnóstico en la mano pueden empezar a pensar en algún tipo de tratamiento entonces eso es como te impacta hoy en la vida cotidiana tanto la biotecnología como la genómica y se atan en un punto también porque digamos por ejemplo lo que mencioné al final la genómica con un diagnóstico un chico con un diagnóstico la biotecnología también le puede brindar una solución a esa enfermedad desde el punto de vista del campo vegetal es lo mismo la biotecnología está totalmente inmersa digamos de hecho los productores agropecuarios argentinos fueron los pioneros en en incorporar la biotecnología en nuestros campos hoy nuestros campos tienen más tecnología que la que tiene un auto de última generación para que te des una idea o sea dejó de ser una producción primaria el sector agrícola que solamente este siempre cosecha grano sino que eso que se hace así este se obtienen unos rendimientos increíbles por toda la tecnología que se le aplica te vuelvo a repetir hoy producción en el campo tiene más tecnología que un auto único modelo porque hoy prácticamente podemos decodificar este el código género que está dentro de cada organismo puede ser una bacteria que nos ayuda biotecnológicamente a producir un producto en particular puede ser un fármaco puede ser un bioplástico puede ser una molécula de interés biotecnológico puede ser el mismo genoma humano para decodificar enfermedades genéticas que antes no entendíamos o sea que básicamente hoy pudiendo leer el código genético de cualquier organismo desde una bacteria hasta un humano en tiempos velocísimos y a costos cada vez menores hace que tengamos este impulso tremendo en la biotecnología y en la salud humana cuando uno piensa en un hombre de ciencias irremediablemente cae en el estereotipo del cine es el hombre caracterizado como un genio loco rodeado de tubos de ensayo de experimentos que fallan una y otra vez hasta que se da con la receta perfecta o mejor dicho con la fórmula perfecta la fórmula perfecta proviene de un montón de cuestiones que es difícil explicar aún siendo científico eso es lo que le preguntamos a nuestro protagonista hoy mi historia es una historia de por si no no sabía que iba a ser científico de hecho la verdad te soy sincero iba a ser arquitecto o sea a toda mi vida pensé quería ser arquitecto incluso hasta te diría que cuarto año del colegio secundario estaba totalmente convencido que iba a ser arquitecto y un día yo estudié en el colegio nacional de buenos aires que depende de la universidad de buenos aires allá y teniendo una clase de botánica de botánica una profesora dijo algo del adn no sé por qué me hizo clic la escuché un poco más empecé a aprender un poco más y dije a dónde va esto me parece que esto tiene potencial en el futuro y disparé por cualquier lado y acá terminé esa es un poco la historia pero no iba a ser científico de chiquito lo descubrí andando lo descubrí andando que quería ser científico ya te digo bastante avanzado incluso casi terminando el secundario ya cuando tenía que casi ingresar a la universidad así que ahí lo descubrí y no me arrepiento después para nada me sigue gustando la arquitectura miro revistas pero la verdad es que la carrera no me arrepiento para nada creo que tiene un potencial y tiene un potencial enorme la ciencia que se está demostrando en la actualidad ahora que sabemos que en realidad a muchos si tenemos las oportunidades correctas y provenimos del esfuerzo que nos impulse a tener una vocación nos puede ir bien siendo o queriendo ser un científico nos vamos a meter en la otra parte la otra parte tiene que ver con lo que vendrá tiene que ver con cómo los científicos de hoy y los de mañana van a seguir avanzando en descubrimientos que nos pueden cambiar la vida cuáles son los próximos desafíos es lo que queremos conocer en lo que a ciencia se refiere bueno para los próximos años yo te diría que lo deberían dos partes uno lo que tiene que ver con la salud humana me parece que la medicina de precisión como decíamos recién es el gran desafío en Estados Unidos Obama lanzó un programa que se llama también de medicina de precisión en donde está reclutando un millón de americanos en donde van a decodificarles el genoma a cada millón de americanos más otras capas de información justamente para hacer esta medicina de precisión o sea que realmente desde ellos ya lo tienen como algo central y creo que es el gran desafío eso va a permitir curar enfermedades como el cáncer y otra serie de enfermedades que hoy son muy difíciles para nosotros el código genético de cada uno de los individuos de los humanos podemos hacer tratamientos mucho más precisos lo que pasaba antes era que al no tener esa información simplemente uno se guiaba por lo que vos ibas y le contabas al médico entonces yo te decía mira bueno mira me duele la cabeza pero además tengo este síntoma cuando como se me inflame me duele la cabeza bueno síntomas que se parecían venían tres cuatro personas te relataban lo mismo y decías ah tienen lo mismo porque me relatan lo mismo tienen lo mismo entonces les doy este medicamento A claro a uno le funcionaba y a otro otro no le funcionaba entonces pero si me dijeron lo mismo o sea como puede ser que a uno le funciona este medicamento y a los otros tres no y las farmacéuticas producen medicamentos para esa media de la población que no podría ser una para cada uno entonces con la medicina de precisión le incorporamos una capa más que es a esos cuatro individuos que vienen y te contaron lo mismo le decodificamos el código genético y vemos por ahí por dónde está el problema y por ahí los cuatro en su código genético tenía un problema diferente por eso es que eran diferentes en total en el conjunto entonces a partir de ahí podemos decir bueno a este sí la droga A le va a responder pero a los otros tres le tengo que dar la droga B estaba equivocando porque me faltaba esa capa de información antes no la podía tener y ahora con las nuevas tecnologías las puedo tener y eso es lo que significa precisión precisión tuviste ahí al momento de pegarle el tratamiento de cada individuo y desde el punto de vista de la biotecnología vegetal me parece que se viene un desafío enorme porque vos pensás que para el 2050 vamos a tener que alimentar el triple de población de la que estamos alimentando hoy con menos hectáreas disponibles porque va a haber menos disponibilidad de agua dulce que va a ser un tesoro apreciado y menos disponibilidad de tierra fértil como la que tenemos hoy con eso menos vamos a tener que producir más entonces donde está nuestro gran próximo desafío y nuestra gran próxima revolución verde en producir más con menos y eso solo se puede lograr a través de la biotecnología vegetal gracias por quedarse una vez más con nosotros compartiendo este encuentro en foco tratando de colocar la luz allí donde parece que hay caos y donde parece que no surgen buenas ideas o nuevas ideas y acá nos detenemos en lo importante agradecimientos a la universidad nacional de rosario por el apoyo a la facultad de ciencia política dentro de la universidad y a la pantalla del 3 por colocar a tu alcance esta propuesta que enfoco te hace y acordate siempre lo que decimos las ideas son importantes es importante estar cerca de esas ideas pero más importante es tenerlas en foco vamos allá vamos ahora ¡Gracias!